¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 bailando, bailando arena Ay, 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 ay Hace un tiempo se fue, entre las olas Eso no quedó el amor, recuerdos de ayer De los dos, como ellas que el agua se llevó Quiero saber, cuando será, ese momento en que tú y yo Podamos bailar en la arena, y que todo fruta sobre el mar Hey, I like it like this Hey, I like it like this Hey, I like it like this ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!